y directamente le dan aceptar. Ahí está su constancia de envío. Si ustedes quieren reimprimirla, se puede hacer mediante la oficina virtual también, las veces que ustedes desean. Por eso les decía hace un momento, no es necesario que ustedes guarden su constancia de envío de su facilito. Lo que sí nos pide la normativa que guardemos es la copia digital del registro de los libros de compra y venta, las facturas originales, ¿no? Sí o sí, porque una fiscalización y eso piden. Porque la constancia de envío está en nuestro sistema y con eso no hay problema. La vez que ustedes quieran la van a poder reimprimir, ¿ya? Bueno, me hubiera gustado mucho mostrarles más del aplicativo, pero tuvimos ese inconveniente. Igual, para cuando la licenciada desee...